Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarte De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche apenas infinidad Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro olvidarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Abrazame Y no me digas nada Solo abrázame Solo abrázame Me basta tú mirar Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera La primera vez Como si me quisieras Y por no sentirme así Y guarda que yo Abrazo Si tú te vas Te olvidarás Te olvidarás De un día Hace tiempo ya Cuando éramos A un niño Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada, si te vas Abrázame y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que yo Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar, la sombra de tu cuerpo Y la soledad, serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo Mi mejor edad, te seguiré queriendo Cada día más, esperaré a que vuelvas Si tú te vas, se irá contigo el tiempo A ella le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me pepada Sin sol me quedé Amante 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 La viola querida, de altura soñada, suéltame la tuya, que no te hice nada, solo que te amé. La viola querida, de altura soñada, suéltame la tuya, que no te hice nada, solo que te amé. La viola querida, de altura soñada, suéltame la tuya, que no te hice nada, solo que te amé. La viola querida, de altura soñada, suéltame la tuya, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. La viola querida, de altura soñada. Conozco a un niño pequeño que vive cerca de casa. Que cuando me ve me abraza, con el semblante risueño. Yo lo tomo en mis brazos, para estrecharlo conmigo, porque es el mejor amigo, que me ha tendido su mano. Él me llama, me llama Canarito, porque yo nací en Canarias. Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria Él me llama Canarito porque canto con el alma Él me llama Canarito porque canto con el alma Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria Cuando regreso a mi casa Igual que si fuera un hijo Mis manos le acaricio Diciéndole hasta mañana Como se aleja corriendo Como si tuviera alas Mientras yo vuelvo al silencio Hay de mí si yo volara Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria Él me llama Canarito porque canto con el alma Él me llama Canarito porque canto con el alma Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria QuInto con el alma en la muñeca, y en zapatos los pies, como todos los niños, tú trajiste al nacer, y un camino altibajo, que poder recorrer, o está bajo un trocito, o está arriba después, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer, cuando apriete el calzado, y otras cosas también, habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer, y no habrá ya energía, pa' seguir a tu pie, mandarás de mañana, y yo de atardecer, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer, Más temprano o más tarde, parará tu reloj, y si es cierto que hay meta, allí te espero yo, y si no mal de muchos, que funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender, y aunque te haga calor, que te haga calor, que la sombra está bien, o a los blandos de piel, que les pique el sudor, y si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer, y si no mal de muchas, y te doy a tu bebo, y que te haga calor, y aunque te haga calor, Me traigo al por el sol Que la sombra está bien Para los blancos de piel Que les piquen su dor Y aunque te hagan calor Y aunque te hagan calor A veces los recuerdos duelen casi tanto Como duele el tiempo Y va mi pensamiento hacia el pasado Donde pude ser feliz Buscando aquellos besos que perdí Aquellos juramentos olvidados Aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante para mí Que rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida Que a veces llegas demasiado tarde Al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son Se caen como castillos en la arena Las penas de amor Las penas del amor que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor Penas de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar Que te hacen llorar Parece que te hacen llorar Parece que perdonan los errores más amargos Pero no Si ayer te hacen llorar Si ayer te hacen llorar Si ayer te equivocaste Si ayer te equivocaste déjalo No puedes escapar de tu condena Las penas de amor Las penas de amor que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas de amor El amor duele tanto Penas de amor Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas de amor El amor duele tanto 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 Duele tanto 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 Que Dios te perdone mil veces la vida Pero eso no hace que calme mi herida Caí en tu trampa Caí en tu trampa sensual y excitante Estoy como un perro Estoy como un perro Sin dueño en la calle Ahora te vas Ahora te vas no importándote nada Hiciste de mí lo que te dio la gana Me diste a beber Me diste a beber El ángel y el diablo Estoy por tu amor Envenenado Espera un momento Yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenenado Envenename Por última vez Envenename Hasta enloquecer Envenename Que quiero morir contigo Envenename Por última vez Envenename Vivir para que envenename Envenename Que quiero morir contigo Dios te perdone mil veces la vida Que el tiempo dirá Que el tiempo dirá Si mi alma te olvida Me cuesta creer Que todo fue en vano Estoy por tu amor Envenenado Espera un momento Yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenename Por última vez Envenename Hasta enloquecer Envenename Que quiero morir contigo Envenename Por última vez Envenename Envenename Vivir para que envenename Envenename Que quiero morir contigo Música Envenename, por última vez, envenename, hasta enloquecer, envenename, que quiero morir contigo, envenename, por última vez, envenename, vivir para ti, envenename, que quiero morir contigo, 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 contigo. Música Bésame amor, que es mi hija en el estés mal, Música 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 Esa que se embala y que no cesa, se despide la francesa, y este es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa, y que pasa de progresas, me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgado, millonaria, un pedernino, despreciable para ti Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella, estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina, te meterán, pasa el amor Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me agarrabo tatuables en su amor Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando en mi corazón Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón Muñecas locas, que navegan entre copas, esas penas que doy yo Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina, te meterán, pasa el amor Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me agarrabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando en mi corazón Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el tren Me pareció como si de repente, fuera otro país Aquella gente, aquella música, nueva para mí Un hombre viejo, se le acercó y así me habló Ven a brindar, con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar, con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Como padres, hermanos y novedades quedaron allí Y allí quedó, de todos ellos, el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír Y allí quedó, de todos ellos, el corazón Gracias por ver el video 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 Amor 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 prohibido Amor 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 Estoy celoso y no lo puedo remediar Encandilado por la luz de tu mirar Te quiero tanto que soy desierto sin tu cuerpo De tu boca estoy sediento y me ahogo con tus besos Como la lluvia en el mar Estoy celoso, no me provoques porque soy caballo loco No te das cuenta cuando te acercas a cualquiera Me des poco Estoy celoso de los ojos que te miran Y de ese beso peligroso en la mejilla Tan cercano a tu boca que es tan mía Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas Cuando caminas y otro respira tu perfume en la vereda Estoy celoso de la mano que te aprieta Y te saluda demorándose en discreta Y hasta del ángel de la guarda que tú llevas Estoy celoso y no lo puedo remediar Veo fantasmas donde sé que no los hay Te quiero tanto que me siento hasta un gigante Ya no soy el mismo de antes Solo vivo para amarte, para amarte y nada más Estoy celoso Estoy celoso, no me provoques porque soy caballo loco No te das cuenta cuando te acercas a cualquiera Me des poco Estoy celoso de los ojos que te miran Y de ese beso peligroso en la mejilla Tan cercano a tu boca que es tan mía Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas Cuando caminas y otro respira tu perfume en la vereda Estoy celoso de la mano que te aprieta Y te saluda demorándose en discreta Y hasta del ángel de la guarda que tú llevas Estoy celoso Soy celoso de la Florida Estoy celoso de la Florida Y hasta del ángel de la España Y hasta del ángel de la España Solo vivo para amarte, para amarte y nada más Y hasta del ángel de la paz ¡Suscríbete al canal! 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 No te olvido y nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de mí te alejes, me guas de tierra, de tierra y de tierra. Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer, el sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite, yo no te olvido y nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de mí te alejes, me guas de tierra, de tierra y de mar. Maite, yo no te olvido y nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de mí te alejes, me guas de tierra, de tierra y de tierra. Maite, yo no te olvido y nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de mí te alejes, me guas de tierra y de tierra. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvido y nunca, nunca te olvido y nunca, nunca te olvido y nunca te olvido. Que tú viviera, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Nunca hay estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, que de ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Amor eterno e inolvidable. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de este mundo. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Nunca hay estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. 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 Pero de confesar que hoy también me iría Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troal, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troal, soy un señor Que es infiel en el amor Y eso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla te voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla te voy a olvidar Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troal, soy un troal, soy un señor Soy un troal, soy un señor Algo bohemio y soñador Soy un troal, soy un señor Soy un troal, soy una corazón Mi vida Hoy lejos De tus sueños Perdido en un Abismo Pues cada uno Piensa en sí mismo Cae La lluvia Sin cesar Y repite más Y más Ese amor se está Moriendo Pero si Solo no te voy Andar a vivir Aprenderé Lejos, lejos De tus besos Hoy basta con mis sueños Porque tú ni te acuerdas La soledad Por fin la conozco Las horas tan felices Ahora ya se han perdido Hoy cada uno Piensa en sí mismo Cae la lluvia Cae la lluvia Sin cesar Y repite Más y más Ese amor Ese amor se está Moriendo Pero si solo te lo andas A vivir A aprenderé Lejos, lejos De tus besos Cae la lluvia Cae la lluvia Sin cesar Y repite Y repite Más y más Ese amor se está Moriendo Pero si solo te lo andas A vivir A vivir A ver A ver Que te utilice Que te utilice de paloma Amigo mío Perdóname Perdóname si estoy borracho Ya sé muy bien Que le has llamado Y la palabra te ha negado Amigo mío Habla con ella Y penetra en el fondo De su alma Cuelga el teléfono cruel Que no quita la calma Y hazla volver Ve y ve Y dile que la quiero Vuelve otra vez Ve y ve Y dile que no puedo Seguir llorando Y llorando de amor Y viéndome en silencio Y hazla volver Ve y ve Ve y dile que la quiero Vuelve otra vez Ve y ve Y dile que no puedo Seguir llorando Y llorando de amor Y viéndome en silencio Prometele que nada es cierto Que no ocurrió nada de nada Que ni siquiera Que ni siquiera me ha besado Amigo mío Prometele que si regresa Que me quita la calma Que me quita la calma Y viéndome en silencio Y hazla volver Y hazla volver Y hazla volver Ve y ve Y dile que la quiero Vuelve otra vez Vuelve otra vez Ve y ve Y dile que no puedo Seguir llorando Seguir llorando Y llorando de amor Y viéndome en silencio Y dile que no puedo Tu Ti alzi presto ogni mattina Non ti vedo mai Tu Ritorni a casa estranca morta L'amore non lo fai Tu Quanto costa essere donna Paradigma lo sai Tu Non sei più quella di una volta Presto cambiare Adesso Mi rendo conto che la colpa in parte mia Ogni tristezza, ogni speranza, ogni pazia Vivi di là con me Vivi di là con me Romani Non andrei più a lavorare così sia Così ho sommato la tua vita con la mia Vivi di là con me Vivi di là con me Tu Se per cuadrare a fine mezza non ti arriverai Tu Vivi di là con me Vivi di là con me Com Romani Romani Decideremo tutto insieme, donna mia Qualunque cosa che ti capita via via Dividila conmigo, dividila conmigo. Dividila conmigo, dividila conmigo. Nunca he querido de esta manera, como te ansío. Si me preguntas por qué te quiero, contestaría. Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces. Cuando me enciendes, de amor me muero. Pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento. Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito. ¿Cómo decirte que más que nada te necesito? Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me perdonas. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces. Cuando me enciendes, de amor me muero. Pero no sabes cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Con lo que queda, y se quedó a recomenzar de nuevo por amar su tierra. Con lo que queda, con sus setenta, en esa tierra que dejó la vida y le cerró la puerta. Con lo que queda, quedó mi viejo con la pena dentro de una historia entera. Con lo que queda, con lo que queda. Me dio el adiós con sus años cansados, y ese andar de vuelta, y dijo con fuerza. ¿Cómo estás? Déjame besarte ahora que mis ojos lloran al verte partir. Llévate de mí las alas y haz de ti un mañana donde quieras ir. Busca amor en otro mundo, búscate un futuro sin pensar en mí. Pero si algún día vuelves, esta es tu casa, este es tu país. Con lo que queda, y se quedó a recomenzar de nuevo por amar su tierra. Con lo que queda, y se quedó a recomenzar de nuevo por amar su tierra. Y cuando muera, renacerá en los hijos de mis hijos con la misma fuerza. Y yo de afuera, voy a luchar como los inmigrantes con la cruz a cuesta, por los que quedan. Con lo que queda, con lo que queda, y se quedó a recomenzar. Con lo que queda, con lo que queda, y se quedó a recomenzar. Este es tu país, este es tu país. Entre nostalgia y nostalgia entre tu vida y la mía entre la noche y el alba Se van pasando los días, quien no recuerda esa edad. Llegados los dieciséis, cuando queremos tener algunos años de más. Y quien no quiero ocultar, un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar, con una arruga en su piel treinta y tres años, nada más o media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, como usted, quien lo diría. A veces un nido hacia atrás, con la nostalgia que va. Y recordar, recordar esa edad, cuando se juega a ganar. Y hoy, si quiere apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted. Treinta y tres años, nada más o media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, que se va, quien lo diría. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. En el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda. Pero, por lo que más quieras... Llévame contigo. Lévame contigo Que tu sombra sea mi casa Tu alegría mi esperanza Y tu verdad mi camino Lévame contigo En la voz y en la palabra En la luz de tu vida En la piel y en los luchidos Lévame contigo En el fondo de tu alma En un pliegue de tu falda Pero por lo que más quieras Lévame contigo Lévame contigo Paseando por Atenas Lévame contigo En un trago nuestro amor Lévame contigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. AudioJungle 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 Uriah Chancur. 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 Uriah Chancur.